Hermanas y hermanos, somos dos países, vecinos, hermanos. Quiero, a nombre de mis hermanos, hermanas que viven en esta región y en Argentina, agradecer a todas las autoridades, autoridades presentes, de la Intendencia, de la Gobernación, por permitir que mis hermanos vengan a esta región para mejorar nuestra economía. Cuando nacionalizamos los deseducados en Bolivia, algunos gobiernos, no de Argentina, hasta de Sudamérica, especialmente a las empresas, dijo, ahora no va a haber inversión. Y me llamó Néstor Kirchner, me dice telefónicamente, Evo, si no habrá inversión, llámeme telefónicamente, yo voy a invertir en Bolivia. Y no tenga miedo de esos que están amenazando con temas de inversión. Una solidaridad oportuna, momentánea. Quienes estuvimos marginados, excluidos, discriminados en Bolivia, especialmente en el movimiento campesino, indígena, originaria. Nos hemos organizado socialmente, sindicalmente, comunalmente, y también nos hemos organizado políticamente, ideológicamente, recuperando los principios que nos dejaron nuestros antepasados, que enfrentaron la invasión europea, que enfrentaron el saqueo en aquellos tiempos. Ahí están los principios que nos dejaron. Solo recuperamos para poder liberarnos y liberar hermanas y hermanos de Bolivia. Ya no estamos tan mal como antes. Hemos empezado a mejorar la situación económica. Y ahora hay que continuar con ese trabajo. Y el pueblo boliviano, el 12 de octubre, ¿qué votó? Que siga nuestro proceso, que siga nuestra revolución democrática y cultural, y no volver al pasado del neoliberalismo, que ha hecho tanto daño, no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica. Por supuesto, hay que seguir mejorando, vamos a seguir mejorando, a ver cómo garantizar la estabilidad económica, porque garantizamos la estabilidad social, y la estabilidad social garantiza la estabilidad política, y la estabilidad política garantiza la estabilidad económica. Y ahora es mayor inversión para que siga el crecimiento económico. Esa es la otra responsabilidad. También quiero aprovechar esta oportunidad, el apoyo del pueblo argentino, sus autoridades, especialmente el voto de los hermanos que viven en Argentina. Muchas gracias por el voto, muchas gracias por su apoyo. Gracias a ustedes, hermanas y hermanos. Tenemos cinco años para trabajar por Bolivia. Las hermanas y hermanos, de verdad es una enorme alegría para hacer historia junto al pueblo boliviano. Y qué tan importante hubiera sido convertir a la política como un servicio y no como un negocio. Ese es nuestro secreto de gestión. Esa es nuestra fortaleza. A eso puedo comentar a las futuras generaciones. ¡Gracias por corporationio! ¡Gracias por ver el video!